YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En YoFibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker, como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. La joven Isabel González Víaz es la recién elegida pregonera de la Semana Santa de Tarifa 2025. Su testimonio dará notoriedad y espacio propio a las fiestas en religiosas de un sector joven de la población que se implica cada vez más. Las escolares Lucía Álvarez Sánchez y Julia Hoyos Jiménez son las dos ganadoras del concurso de micro relatos sobre la violencia de género. El certamen, impulsado por la Delegación Municipal de Igualdad, ha sido desarrollado dentro de una programación extensa por el 25N. Cinco tarifeños eran premiados ayer noche en la Gala Provincial del Deporte. La ceremonia oficiada en el puerto de Santa María contó con la representación municipal de la Delegación de Deportes. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es miércoles 27 de noviembre de 2024 y comenzamos a esta hora de la noche aquí en la Televisión Pública de Tarifa con el relato de la actualidad local. La Semana Santa Tarifeña, si comenzamos, recupera el pregón juvenil como espacio propio para la promoción y estímulo de los jóvenes invitados a tomar papel propio. En esta línea, la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa ya tiene nombre para el pregón del 2025. Correrá a cargo de Isabel González Díaz, precursora del Grupo Joven del Nazareno y actual fiscal de este grupo parroquial. Con esta estupenda noticia comenzamos nuestro Tarifa Noticias de hoy. Con 24 años, Ana Isabel González Díaz ha estado vinculada desde su niñez a la Semana Santa de Tarifa. Graduada en Educación Infantil por la Universidad de Cádiz y opositora al Cuerpo de Maestros de Educación Infantil de la Junta de Andalucía, reconoce el influjo familiar en su compromiso y vocación cofrade. Remarca que lo heredó de su abuelo José Díaz Foñones, figura clave para la hermandad del Nazareno y la Virgen de la Paz. Su vínculo con la Semana Santa se fraguó como Nazarena del Domingo de Ramos. El coro parroquial y la participación activa en la parroquia de San Mateo reforzarían su identidad como miembro de la comunidad cristiana. A mí me lo dijeron y yo decía que tú te ves que es una responsabilidad grande y es algo que de primera no sabes cómo te lo vas a tomar. Y más por una persona que no tiene tanta experiencia como yo. Yo no he hecho tesis, ni he hecho doctorado, ni he hecho nada de nada. Entonces, claro, enfrentar eso es un poco difícil. Pero bueno, al final pues te ves una situación que ellos te van, pues que confían en ti, que creen en ti y dices, pues venga, vamos a tirarnos. Yo también confío en mí, así que a ver. Al final mi pregón no tiene que ser igual que el adulto y cuanta más alusión salga a los jóvenes, pues mejor será. Que mejor que yo que soy una persona joven. ¿Tú lo ves así? ¿Te lo enfocas así? Sí, tanto joven como una mujer, ¿no? Porque al final ya no es tanto, pero sí hay un poquito de descompensación. Y de ser joven, encima ser mujer, estar en este mundo y contra que soy fiscal de una hermandad, que eso antiguamente no se podía ni imaginar. Entonces, yo creo que por ahí quiero enfocarlo, pero vamos que todavía... Todavía queda tiempo. A lo largo de los años, su compromiso cofrade ha crecido de manera directa con la venerable Real Archicofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Paz. Comenzando como nazarena y perteneciendo posteriormente al grupo joven de la misma hermandad, siendo un pilar fundamental para el impulso de las nuevas generaciones cofrades. En julio del 2024 asumió el cargo del fiscal de la Real Archicofradía, un papel que desempeña con orgullo y responsabilidad. Así lo comentaba. Al final en mi casa, pues, siempre lo hemos visto. Mi abuelo ha estado metido en todos lados y una de ellas era la hermandad. Y en mi casa, pues, se veía cómo se vestía y nosotros, pues, los nietos teníamos curiosidad y eso. Y ya cuando entré en el grupo joven, pues, ya me vinculé totalmente y, claro, pues, tengo que dar solución a todos mis recorridos. Y mi abuelo, pues, era muy presente también, supongo. Y, bueno, ¿cómo es el panorama de los jóvenes? ¿Es en Tarifa en la Semana Santa? ¿Un poco? ¿Cómo lo describiste? A ver, yo creo que ahora se está viendo que hay un poco más de cabida para la gente joven. Acaba de jurar cargo la Junta de la Salud y es una junta muy joven. En el consuelo también hay gente joven. En mi hermandad, que juramos cargo en julio, también hay gente bastante joven. Entonces, se está viendo que, al final, las nuevas generaciones, pues, estamos cogiendo espacio, que también es necesario porque, si no, se pierde. Entonces, pues, parece ser que ahora sí se está teniendo como más ganas o se nos está buscando más o no sé. Ahí vamos, a levantar de alguna manera todo lo que se pueda. ¿Y un momento de la Semana Santa que te guste especialmente? ¿Que vivas de una manera especial por algo en Tarifa? Además, hombre, yo, es que tengo que decir el encuentro porque no puedo decir otra. Yo me veo en todo el medio porque, además, yo me meto en todo el medio y miro para arriba que casi que no cabemos. Y te acuerdas de los que no están, de lo que te han enseñado. Te acuerdas de todo el trabajo que tiene todo el año y verlo ahí y como se pone una calzada de gente. Pues, claro, entre el orgullo, el sentimiento y eso para mí es el mejor momento. Después ya lo demás va fluyendo, pero para mí el mejor momento es el encuentro en la calzada. ¿Qué iba a decir? Que no puedo decir otra cosa. Bueno, ¿y te ilusiona esto para ir terminando? Sí, claro, hombre. El que cuenten contigo para algo tan importante, porque yo creo que tiene su importancia, ya te ilusiona y te sientes orgullosa. Entonces, pues sí, yo lo afronto con ilusión y con mucho orgullo. Y, además, se supone, esta vez el encargo viene por parte de la permanente del Consejo Local de Hermandades, lo que hace entender que va a tener una continuidad, que esta apuesta por el pregón juvenil no se va a quedar en un año aislado, ¿no? Claro, entiendo que yo he sido la primera y que vendrá mucho más después, por lo menos mientras que esta permanente del Consejo esté seguro, lo tengo clarísimo. Así que esperemos que siga, claro, todo lo que tenga que seguir. Junto a la figura del pregonero José María Araujo, la joven Ana aportará su mensaje juvenil en la apertura de la Semana Santa del 2025. Y cambiamos de asunto. Lucía Álvarez Sánchez, de sexto curso del CEIP Guzmán el Bueno, y Julia Hoyos Jiménez, estudiante de primero de la ESO en el Campiña de Tarifa, son las ganadoras del concurso de dibujo y micro relato impulsado por la Delegación de Igualdad en el marco de la agenda por el 25 de noviembre. Acompañada de sus respectivos compañeros de clase y familiares han llenado hoy el salón de plenos de mensajes de no violencia y respeto entre iguales. Querido diario, hoy es sábado 24 de diciembre, pronto será Navidad y estoy haciendo la lista de regalos. Mi padre está muy contento, pero a mi madre no la veo tan contenta. No sé qué le pasará. A veces le pregunto si se encuentra bien, pero siempre me contesta lo mismo. Sí, tranquila. De verdad que no entiendo a mi madre. Anoche estaba en mi cama durmiendo y de repente escuché un ruido muy fuerte y a mi madre diciendo «No, por favor, no te haré nada si cumples con el trato, así que ya sabes», le gritaba mi padre. Mis padres dicen que los ruidos provienen de los vecinos, pero ahora los estoy escuchando en el cuarto de mis padres. La curiosidad me invade, así que me levantaré silenciosamente e iré a ver qué sucede. Este es el diario de Ameri Beltrán López, nueve años, encontrado en su habitación tras la muerte. La niña fue asesinada por su padre con una pistola. Tras el suceso, la madre se arrojó por el balcón y murió al instante. Presentaba múltiples hematomas y racuños por todo el cuerpo, por lo que aún no se ha confirmado el suicidio. En la historia de Julia Hoyos Jiménez, ha convencido al jurado del segundo curso de micro relatos organizado por el Ayuntamiento de Tarifa. Su historia es de una pequeña que vuelca en su diario sus miedos antes de que acabe asesinada por su progenitor y pone voz a tristes realidades. Así nos lo explicaba ella misma. ¿Te ha parecido el regalo? Sí, muy bien. ¿Tienes estable? Yo tenía, pero se me estropeó hace tiempo y estaba muy bien. Entonces, estás nueva completamente. Bueno, Julia, ¿qué historia más triste es la que tú has escrito? La verdad que es tristona, ¿verdad? Sí, porque me he reflejado en los sentimientos que tiene una niña al reflejar que su madre esté en violencia de género. Y entonces, para que vean lo que se siente, ser una niña, porque al final el padre ha acabado con dos muertes y con un delito. Efectivamente. Al final, los niños también son víctimas de esta situación. Sí, porque ya que ve que su madre está sufriendo, hay algunos niños que no se dan cuenta y todavía pueden seguir toda la vida y no pueden denunciar ni nada de eso. Pero hay niños que sí se dan cuenta y que incluso lo sufren directamente. Sí, porque como la madre está sufriendo, pues él no sabe lo que hace, ya que es un niño y es menor de edad. Entonces, pues no sabe lo que hace. ¿Y tú cuál crees que es el mensaje de todo esto que está haciendo aquí el ayuntamiento hoy? ¿Por qué os propone dibujar? ¿Por qué os propone escribir? ¿Por qué propone esto? Pues para que sepamos que no se puede hacer violencia de género, ya que es malo tanto para personas pequeñas, personas grandes. Claro, todo. Sí. Lucía Álvarez Sánchez, con trazos de lápiz, ha dibujado el rostro de una mujer que intenta desprenderse de unas manos que acallan su voz. Así relataba ella misma lo que ha pretendido comunicar. Bueno, Lucía, ¿qué te ha parecido el regalo? Súper bonito. Y bueno, cuéntanos, ese dibujo, primero, lo vemos en blanco y negro, explícanos un poquito por qué. Y bueno, si tú no lo puedes describir, lo vemos claramente, pero descríbelo tú. Vale. Que esté en blanco y negro porque cuando las mujeres sufren violencia, pues como su mundo se vuelve blanco y negro, de la distancia que tiene. Y no está en color, por eso. Por eso lo hiciste así a conciencia. Sí. ¿Y qué es lo que simboliza? ¿Lo vemos claro? ¿Vemos cuatro manos? Cuatro manos porque dos son de la mujer, intentando quitárselas las del hombre. Hay unas manos que la están acallando, que la están intentando silenciar, ¿no? Sí. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues no sé, porque se me ocurrió. ¿A ti te gusta dibujar? Sí, mucho. Y te atreves con el blanco y negro, ¿no? Sí. ¿Cómo la de chacar boncillo, con lápiz? Con lápiz, digo más, ya está. Y un poquito, ¿cuál es el mensaje que tú crees que os quiere dar este acto a vosotros? Que las mujeres no sufran violencia y los niños tampoco. Los niños ni niñas. Maragüena. Gracias. De manos del alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, y de la concejala de Igualdad, ambas recibían los premios previstos, una tablet y el juego artístico de pinturas. Eso y el reconocimiento y ovación de sus compañeros de clase que han llenado el salón de pleno. Antes de la entrega y abriendo en las topas, la brasa de agradecimiento de la delegada municipal de Igualdad, Rocío García. Recordaba el objetivo del certamen y remarcaba la profundidad de los trabajos ganadores. Cada uno desde su lenguaje particular, estremecen. Este concurso nace con el objetivo de decir no a la violencia contra las mujeres y también contra los niños y niñas que, como sabéis, también sufren esta violencia directa o indirectamente. Así que nada, daros las gracias por eso por participar y bueno, la enhorabuena también a las premiadas, que es que además, como podéis ver aquí, han hecho dos obras de arte, porque el microrelato, Pepe, no tiene desperdicio. Leerlo y el dibujo a mí me parece increíble, porque no solo es la técnica con la que dibuja esta niña, sino lo que expresa en el dibujo. El alcalde de Tarifa lanzaba también mensaje a todos en torno a la importancia de la tolerancia, el respeto y el diálogo entre iguales. Lo mismo está en los mayores, que están los pequeños, que están en el bullying, en los colegios, en muchos sitios. Así que por eso las instituciones tienen que luchar mucho por eso, pero yo creo que hay que inculcarlo desde pequeños. Desde pequeños tenemos que aprender, que nos tenemos que llevar bien con los amigos, con las amigas, en el colegio, respetar a los profesores y respetar a nuestros padres y a nuestros padres que nos respeten a nosotros. Nosotros, los más mayores, que ya tenemos hijos y que ya somos abuelos, hemos aprendido a que la vida ha ido cambiando, no es la misma que teníamos nosotros anteriormente. La vida ha evolucionado de una forma muy rápida. Vosotros veis la vida con otras cosas que no las teníamos nosotros antes. Tenéis mucha más libertad, muchas más cosas, pero también en la vida están pasando muchas más cosas. ¿Qué pasa? Antes también pasaba, pero había menos medios, no se conocía, no salía la vida. La luz del día, hoy hay muchos medios. Entonces, estas cosas tenemos que ir luchando para que esto no vuelva a ocurrir. Y cuando veáis algo que le está sucediendo a vuestra madre, que vosotros mismos lo denunciéis. Ustedes mismos, para que no lleguemos a pasar a mayores o a pasar en una tragedia como están pasando a vosotros mismos. No, porque también existe y ahí lo relata perfectamente la violencia vicaria, que es la violencia hacia los niños. Es un juego precioso. Para el final de la jornada, foto de grupo, porque no todos los días hay talentos que destacan con mensajes claros sobre la no violencia. Pues enhorabuena a las dos. Conocemos a esta hora de la noche otras informaciones de interés, pero de una forma algo más breve. La Consejería de Cultura y Deportes ha licitado las obras de conservación de la sede institucional y del Museo del Conjunto Arqueológico de Baelo, Claudia. Con un presupuesto de más de 1.547.000 euros, se prevé mejorar el estado de las fachadas y las cubiertas del edificio, declarado Bien de Interés Cultural, BIC, que sufre graves problemas de filtraciones. La actuación se tramita por vía urgente dada a las graves filtraciones que aquejan el edificio. Las obras están confinanciadas en un 75% con fondos europeos, en concreto del programa FEADER, y vendrá a mejorar el estado de conservación del enclave, que recibe anualmente más de 160.000 visitas. Los trabajos se concentrarán en las zonas exteriores, que están sometidas a una fuerte erosión por la ubicación del conjunto en plena playa de Bologna. Este sábado, día 30 de noviembre, el Cuento Musicado entra en la Biblioteca de Tarifa para castar la atención de pequeños y grandes lectores y oyentes. Les hablamos del montaje a la música con los cuentos, una narración de historias con música en vivo protagonizada por Diego Magdaleno y Elena Jiménez. El acordeón, el clarinete en la lira y diversos instrumentos de percusión con Elena Jiménez al toque serán la banda sonora de historias y cuentos narrados por Diego Magdaleno. Al son del clarinete, una historia con patinete, con el acordeón, un cuento del león, suena la cortinilla y la historia de la chiquilla. Termina la lira y la historia empieza y gira son algunos de los sugerentes títulos que esperan a pequeños y grandes en la biblioteca. La cita con entrada libre es el sábado 30 de noviembre a las 12 y 30 horas. Atentos los mayores que quieran conocer más acerca de la aplicación de mensajería WhatsApp porque el Centro de Mayores de Calzadilla de Tellez oferta talleres al respecto. No será el único, habrá también talleres específicos para la obtención del certificado digital, reservar cita médica a través de aplicaciones y en definitiva todo lo relacionado con el uso elemental de los teléfonos móviles para comunicarse y sacar provecho de aplicaciones. De todo esto se hablaba hoy en una sesión conducida por Davinia Ucero, técnico en el Área de Servicios Sociales. La información para sumarse a estos talleres está disponible en el Centro de Mayores y en la sede de los Servicios Sociales en la antigua Casa del Mar. Ya contamos que cinco tarifeños, tres en el tenis de mesa, Juan Pérez Álvaro Gainza y Mercedes Fernández y los kaisurfistas Noa Nicolás y Nía Suardíaz se coronaban este año entre los 70 deportistas destacados de toda la provincia de Cádiz. Justamente ayer tarde noche se procedía a la entrega de las condecoraciones en una gala del deporte celebrada en el puerto de Santa María. Es el momento en el que el padre de Mercedes Fernández Gainza, subcampeona de España en dobles mixtos bajo el club jerezano, recogía su diploma de deportista destacada de la provincia. De la misma forma Andrés Pérez, padre de Juan Chico, subcampeón de España de tenis de mesa en la categoría individual recogía su condecoración. Pero el tenis de mesa tarifeño brillaba con un tercer nombre de Álvaro Gainza Rodríguez, campeón de España en dobles masculinos. Ricardo Fernández, tío de Álvaro Gainza, era también el encargado de recoger el galardón del joven. En modalidad de kaisur se han reconocido al campeón mundial. Noa Nicolás, el diputado provincial y concejal tarifeño Nacho Trujillo, era el encargado de recoger en su nombre del diploma. La abuela de la campeona mundial de windfoil, Nia Suardía, María Eugenia Andomenes, recogía el galardón de la joven que se encuentra en Sudáfrica. Los tarifeños son parte de los 70 deportistas destacados de la provincia de Cádiz durante el año 2023. Las condecoraciones entregadas ayer han tenido en cuenta los logros obtenidos por los aspirantes, siendo condición indispensable que hayan quedado primero, segundos o terceros en campeonatos de España, de Europa o del mundo. De esta manera, la Diputación de Cádiz, a través de su servicio de deporte, ofrece un reconocimiento público a estos deportistas que llevan el nombre de la provincia allá donde les lleve la competición. La entrega supone además una ayuda económica que contribuye a paliar los gastos que soportan a lo largo de la temporada. Las personas galardonadas son deportistas no profesionales nacidas a partir del 31 de diciembre de 2009 inclusive en la provincia de Cádiz o, en su defecto, tienen licencia federativa con alguna entidad deportiva de la provincia, así como su domicilio habitual es la misma. ¡Suscríbete al canal! Audiosur es tu especialista en ayudarte a oír mejor la vida. Audiosur tiene para ti el audífono que necesitas con financiación a tu medida. Audiosur dispone de tapones hechos a medida para proteger tus oídos del agua o los ruidos molestos. Audiosur es tu centro auditivo de confianza. Más de siete años ayudando al pueblo de Tarifa a oír mejor la vida. Audiosur, estamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura no hizo lo que somos. Andalucía. Junta de Andalucía. Hasta el sábado 30 de noviembre disfruta el Black Friday de Joyería Villatoro. Aprovecha para hacer tus compras de Navidad y Reyes y llévate los artículos de oro y plata con el 20% de descuento. No lo dejes pasar. Black Friday en Joyería Villatoro hasta este sábado. Las toallitas húmedas están compuestas por fibras sintéticas y plásticas que tardan más de 100 años en descomponerse. Dañan el medio ambiente y la vida marina debido a que terminan en nuestros mares y enterradas en nuestras playas en forma de microplásticos. No tiréis las toallitas en el bate, que tienen plásticos ocultos, que acaban en nuestros mares. Que no te engañen, ninguna toallita se disuelve en agua. Las toallitas amenazan nuestros mares. Unámonos para que esto no ocurra. Quiero poder jugar en mi playa limpia y venir a bañarme cuando sea mayor. Piensa antes de tirar. El mar de plástico comienza en tu bate. Un año más, Ferretería La Nueva regala entre sus clientes un magnífico taladro de estornillador GURT el día 20 de diciembre. Llévate una participación por cada 6 euros de compra en nuestro establecimiento y mucha suerte. En Ferretería La Nueva continuamos ofreciéndote el mayor surtido en Ferretería, Jardinería y Hogar a los mejores precios. Hacemos copias de llaves y mandos de garaje. Desde Ferretería La Nueva deseamos a nuestros clientes y a todo el pueblo de Tarifa unas felices fiestas. Te esperamos en la calle San Sebastián 21A. El domingo 15 de diciembre participa aportando tu juguete nuevo o tu donativo en la carpa que tendremos ubicada en la calzada, frente a la parroquia de San Mateo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 13 años llevando la ilusión a los pequeños y adolescentes que menos tienen. Recuerda, domingo 15 de diciembre de 10 a 2 en la calzada, gran recogida de juguetes del motoclub a tu aire. Ayuda a los que menos tienen. Recuerda, que sean juguetes nuevos. Con la colaboración de los ayuntamientos de Tarifa, Facinas y Taibilla, Radiotelevisión Tarifa y la Ferretería La Nueva. VOLVEMOS DE LA PUBLICIDAD Volvemos de la publicidad y nuestra ronda diaria por el trabajo de la Asociación de Belenistas de Tarifa nos depara ya hoy imágenes del montaje avanzado de dioramas o composiciones de diferentes escenas. Hoy es Jesús Linde quien nos habla del estilo costumbrista de su escena, una composición que ha buscado el realismo en detalles minimalistas. Mejor, escuchamos al propio autor. Pues con Jesús Linde, la Asociación de Belenistas de Tarifa, ¿desde hace ya cuántos años, Jesús? Unos 20 años, por ahí, desde que se inauguró. 20 años desde su inauguración. Y entraste porque ya tenías nociones. Sí, tenía, tenía. Tenía bastantes nociones. Muy bien, pero el colectivo te ha servido para mejorar. Claro, hombre, de todo el mundo se aprende algo. Ah, muy bien. Por muy insignificante que sea, siempre alguien tiene algo que te puede enseñar cualquier detallito. Claro. Y en todo este arte del belenismo, ¿hay algún aspecto que a ti te ha resultado tu punto débil, que sí que realmente has visto cómo has evolucionado o mejorado? En el tema costumbrista, más que nada, como este diorama. Muy bien. Que es el estilo que más se me da a mí, se me da bien más y que más disfruto yo trabajando. Trabajando. Ahí está, el costumbrista. Vamos, este es costumbrista y el tercer plano pues es hebreo. Le he metido algo para darle un guiño también a lo que era el belen hebreo de antes. A la época. Ahí va. Y en estos detalles, ¿en qué detalles cuando vengamos a verlo podemos pararnos más? Enséñanos qué es lo que tú crees que puede quedar escondido y no a la vista más... Sí, te lo digo de momento. El óxido de las rejas. El óxido de las rejas lo has querido reproducir también. ¿Y cómo se consigue eso, Jesús? Pues esto lo has hecho con palos de pichitos que también se venden hechas las rejas, pero vamos, yo la quería hacer todo. Y nada, le he metido cola y arena para darle la textura arenosa del óxido. Me he pintado, le he metido el negro y lo he manchado de rojo óxido de hierro y he conseguido lo que es el óxido de las rejas. ¿Y qué característica también la azulejería que has escogido? Pues nada, eso es azulejos andaluces árabes. Nada, eso va impreso en papel fotográfico con un... se le daba asni en spray cerámico y luego se va cortando uno a uno y se va colocando igual que si estuviera alicatando en tu propia casa. Y después de ya muchos años y muchas escenas creadas, ¿qué valoración personal particular tuya le das a esta con respecto a la de otra? A la de más, yo creo que esta es la que más puntuación le daría. Sí, está muy satisfecho entonces. Sí, sí, está muy satisfecho. Está muy trabajado, vamos. Claro, y la perspectiva también es una perspectiva importante. Sí, la perspectiva es importante. Claro, podría haber hecho algo acorde con lo costumbrista, pero también le he querido darnos un toque a un guiño al Belén de antes. Al Belén de Hebreo. También algo de antes, para que no se pierda la esencia. ¿Tú animas a la gente a que participe, a que se aprende realmente? Claro, que se aprende muchísimo, se aprende. Y ya por último, háblanos de los materiales. ¿Aquí qué materiales estamos viendo? Pues aquí el material que hay es de siempre. El porestán de alta densidad, que lo cogemos para las bases, para el estuco, el extruido, que es para las puertas, balcones, el tallado de piedra, ladrillo, tejas, suelo, todo prácticamente. Luego va estucado. Yo lo estuco con pegamento de escayola, que es de pegar las morduras. No utilizo ni la perdita ni la escayola, porque es fragua muy pronto. Y esto tarda más en fragua y le meto arena, para que dé textura rugosa. Y nada, después va pintado con un fondo, esto se le aplica a la técnica del claro-oscuro. Empieza con un fondo o marrón o sombra natural o grises oscuros y vas aclarando. Y para el punto final lo hacemos hoy con campaña de sensibilización de la Asociación Avanza. Y es que el colectivo que aboga por la integración plena de las personas con diversidad funcional ante la proximidad del día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, quiere fomentar la comprensión y consecución del concepto de accesibilidad universal. Nos lo muestran subrayando obstáculos que pueden salvarse con el trabajo de todos. Comenzamos hoy con los primeros. Los escalones impiden que las personas con movilidad reducida podamos acceder al interior del local. Sin embargo, una rampa nos permite el acceso al establecimiento para que podamos comprar. Si tienes un local a pie de calle, por favor, instala una rampa para que podamos entrar. Una rampa que supera el 12% de inclinación pone en riesgo la integridad física de quienes tenemos movilidad reducida. Una rampa que no supera el 12% de inclinación nos garantiza el acceso en condiciones de seguridad. Cuando construyas una rampa en tu local, por favor, asegúrate de que tenga la inclinación adecuada para que sea segura. Eliminando barreras, haremos de este mundo un lugar más justo para todos y todas. Con esta información llegamos al final de nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles. Nosotros nos vamos ya justo a continuación, como cada día llega a sus pantallas la pizarra con más datos de interés y después la programación continúa. Nosotros volvemos mañana jueves con más información, como siempre, a partir de las 9 y media de la noche. Solo nos queda desearles que disfruten de esta noche de miércoles, que lo pasen ustedes bien y ya saben que mañana tienen una cita con Tarifa Noticias. Gracias por haber estado ahí. Hasta mañana. YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles. Siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos. Y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En YoFibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker. Como siempre, con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias.